Mamá me agarra la pipí Ay no sé qué me pasa, siento dura mi panza Se mueve todo mi cuerpo, me siento llenito por dentro Tengo que avisar y voy con mamá, no quiero volverme a ensuciar Será pipí, será popó, al baño me voy a sentar Será pipí, será popó, al baño me voy a sentar Ahora me siento contento, me puse muy listo y atento Mi mami fuerte me abrazó, mi ropa bien seca quedó Tengo que avisar, me voy con mamá, no quiero volverme a ensuciar Será pipí, será popó, al baño me voy a sentar Será pipí, será popó, al baño me voy a sentar Voy al baño me voy a sentar Voy a empezar Voy al baño, sí Voy al baño, voy al baño, ya Solito voy al baño, voy al baño, sí Voy al baño, voy al baño, sí